Música Mira que yo traigo ese tumbao de la tierra mía Mira que me pongo más negrito cuando voy a Puerto Rico La isla siempre tiene ese sabor de mujeres bellas Con mi gente siempre lo mejor para que me quieras Por eso es que ahora yo le canto mi canción Pa' que estuve aquí sin trucos y con mucha inspiración Que ahora le canto a mi gente, ahora yo estoy preparado Que ahora le canto a mi gente, porque yo vengo a volado Que ahora le canto a mi gente, porque yo vengo a volado Luis Jungo en ti, lleva ¡Ay! ¡Troquero tercero, ven! ¡Vamos a lao! Que Puerto Rico es tumbao Oye que vengo a volado Que Puerto Rico es mi tumbao, cari pelao ¡A volado! Que Puerto Rico es tumbao Ahora es que mira nos levantaremos Estamos a volado y esto no ha comenzado Que lo que traigo es candela Como dije en la primera Orgullo de Bayamón Con candela, candela número dos Para antes vaya que yo se convocármela Que me cuelo donde quiera ¡A volado! ¡A volado! ¡A volado! Y siempre tengo en mi esquina Quien se mete con cualquiera ¡A volado! ¡A volado! ¡A volado! ¡A volado! ¡Lito de gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Métele! ¡A volado! 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 Oye que me iría hasta se me oye más bonito cantando las frases de Puerto Rico Oye Marc, ¿de a dónde? De Puerto Rico, ay bendito se acabó